Hola gente, soy Albigotes y hoy les hablaré sobre algo que muchos tal vez no sepan y es sobre la historia de Enlisted, cuando fue exactamente que se supo realmente del juego y muchas otras cosas más que veremos a continuación, bueno empecemos diciendo que la primera vez que se conoce algo sobre el juego es el 9 de diciembre de 2016, cuando el canal oficial de War Thunder lanza un video live action sobre la batalla de Berlín, que por cierto solo es una fracción del video promocional que sería lanzado el 7 de mayo de 2021 también para la campaña de Berlín pero ahora ya como Enlisted siendo un juego oficial, volviendo al tema, el 12 de diciembre de 2016 es cuando vemos el primer taser del juego en el E3 y Enlisted empezaría como proyecto, en el cual se habría lanzado una página web en el que se podía apoyar el juego para alcanzar una meta de un millón de dólares en total para hacer las campañas de Túnez, Moscú, Normandía, una campaña a elección de los jugadores y el lanzamiento de consolas, con estas compras se deberían recompensadas con las armas exclusivas de Enlisted que dejé en el otro video, como también aquellos momentos se pensaba hacer que Enlisted fuera un juego de paga, en el que todas las campañas serían exactamente como el modelo de Stalingrado hoy en día, gracias a Dios lo hicieron gratis, después de recaudar muchísimo dinero y como también con ayuda del famosísimo Cuisine Royale, hubo hoy conocido como CRLCD Fode, un juego hecho el día de los inocentes para competir con PUBG y Fortnite que eran las tendencias de la época, con todo el financiamiento que recibían del apoyo a estos juegos como también el que recibían por separado para Enlisted, se logró llevar a flote el proyecto de el Battle Royale, así como hacer que Enlisted fuera un juego posible, de hecho es curioso que el juego de la mapa del desierto de Zeroset, está basado en México y en el túnez como lo dicen en Enlisted, paso mucho tiempo desde que no se sabía nada sobre el juego, hasta que el 1 de abril de 2020 se lanza la primera versión alfa oficial, mostrando que el juego tenía un gran potencial, en tan solo 3 días que abrieron la alfa oficial, el juego ya tenía 45 mil personas que la habían probado, pero como es tradición, los desarrolladores cerrarían las puertas del juego hasta el 10 de noviembre de 2020, que sería el día en el que se anuncia la beta cerrada con acceso al comprar el paquete de fundadores, esa beta solo consistía en el mapa de Moscú, puesto que las otras campañas no estarían disponibles sino hasta la liberación total del juego, Normandía solo pudimos verla en la navidad de 2020 en el que muchas armas se pudieron ver, incluso la MP43 que es la HTG 44 para los amigos, el juego en ese estado sería un juego que tal vez recuerde con cierta nostalgia, todos los tanques soviéticos de Moscú eran verdes y los ingenieros podían poner estructuras ilimitadas, el mapa del río Kamenka estaba y el monasterio tenía un modo conquista, imagínense tener que capturar 3 puntos en el monasterio, Bueno gente, eso es todo, espero que haya sido de su agrado, espero que me puedan regalar un like y que se suscriban a mi canal, compartan este video con sus amigos para ayudarme a crecer y que más gente conozca mis videos, sin nada más que añadir, el bigote se despide.